Música Hola chicas, para este video les traigo este maquillaje que a mi la verdad me ha gustado muchísimo porque está super fácil de hacer y además muy muy bonito vamos a empezar con este tutorial voy a tomar, para este tutorial empecé con la mitad de mi rostro maquillado ustedes pueden ver que tengo como un ojo maquillado y el otro no voy a empezar a dividir mi rostro en la mitad esto es de la forma que ustedes quieran hay que recordar que una mitad va maquillaje glamuroso y en la otra un maquillaje de calavera así, o calavera, no, calavera y de esta forma vamos a empezar como a dividir yo en la parte de abajo quise hacer como simulaciones de que? de gotas, como si fueran gotas para que se vea como si el maquillaje glamuroso se estuviera derritiendo y esta estuviera saliendo lo que es mi ser oscuro luego de esto voy a tomar sombra negra y voy a crear profundidad en estas partes donde el maquillaje se va como a derretir voy a tomar muy poquita sombra negra y lo voy a ir aplicando de poquito a bastante para no arruinar todo el maquillaje ustedes saben que la sombra negra es como un poco complicada, por así decirlo voy a aplicar más oscuro en la parte del inicio de ese medio círculo o de esa división y voy aclarando a medida que vamos bajando luego de hacer esto es muy sencillo tienen que difuminar muy bien y que quede muy muy bien una vez ya les haya gustado lo que vamos a hacer es aplicar ya sea un iluminador o una pintura para rostro blanca en la otra mitad de nuestro rostro que vamos a hacer es la calavera aquí yo ya lo tengo un poco adelantado yo lo apliqué con una esponjita normal lo difumine muy bien y obviamente como es un producto en crema voy a sellar todo muy bien ustedes pueden usar un polvo translúcido un polvo de bebé lo que ustedes quieran que sirva para sellar yo apliqué mucho producto para sellar esto para que me dure muchísimo más y me sea un poco más fácil como la difuminar o el difuminar todos los productos que voy a aplicar después en mi ojo hice un círculo que va a ser el ojo obviamente va a ser todo negro porque las calaveras perdón, me enredo siempre con esa palabra tienen el ojo oscuro este lo pinté con sombra ustedes si tienen productos para maquillaje de Halloween pueden hacerlo con eso yo lo hice con sombra porque aún no me llegan los productos de maquillaje para Halloween pero bueno vamos a ver si ya la otra semana empiezo a hacerlo con ese tipo de productos para que se vean un poco más profesionales no soy experta pero estoy tratando para ustedes la verdad es que este maquillaje es súper fácil y son con cositas que tenemos en casa no en nada del otro mundo sigo aplicando la sombra negra esta sombra es un poquito complicada porque no se aplica homogéneamente sí, no es homogénea sino que quedan como parchecitos así que hay que tener mucho cuidado con esto ahora lo que voy a hacer es en la mejilla como hacer la división donde van los dientes y voy a hacer como una C y voy a empezar a engrosarla un poco ustedes lo pueden hacer con mucha paciencia para que nos quede bien y en la parte de arriba vamos a estirar un poco hacia el labio en esta parte es donde vamos a empezar a hacer los dientes también con sombra negra lo hice y vamos a empezar a difuminar hacia abajo para crear esa sombra aquí tapé un poco con el espejo pero lo que hice fue halar desde la punta o la esquina de mi labio una línea y trazar líneas pequeñas encima y debajo para hacer los dientes esto fue lo que hice y en la parte de arriba y de abajo pues donde finalizan los dientes con muy poquita sombra negra o pueden usar una sombra gris un poco más clara vamos a empezar a unir esos dientes formándolos como en forma de V aquí lo pueden ver como un triángulo uniendolos con un triangulito para que se vean mucho más reales por así decirlo aunque obviamente no sé cómo hacer los dientes esa fue la mejor opción que vi y ahora que lo veo en el video si se ve como si fueran las raíces de los dientes una vez haya hecho esto en la parte negra que hicimos primero en el lado que está maquillado normal voy a aplicar una sombra blanca para dar iluminación de igual forma esto es como oscuridad iluminación así que vamos a hacer esto y se va a ver mucho más natural se va a ver como si fuera una máscara la parte glamurosa por así decirla yo hice unas decoraciones con en las partes negras lo hice con unos delineadores de colores que son brillantes porque no quería dejarlo como así como solo blanco y negro sino que también quería como colores brillantina y eso hace ver como si por dentro fuéramos coloridos así que eso me gustó mucho y al final me encantó como quedó listo todo el maquillaje así de esta manera así que por último tomé ese delineador que tiene brillantina o escarcha que es verde y lo que hice fue también agregar un poco en lo que es el maquillaje glamuroso para que se diera como esa unión entre el maquillaje glamuroso y nuestro lado oscuro luego tomé un delineador negro y empecé a hacer como la nariz y hacer unos pequeños detallitos que faltaban hacer la nariz en la nariz también apliqué como colores así que me gustó muchísimo aquí ven que estoy como tomando delineadores y tomando al azar para hacer más lo que son detallitos que creí que eran necesarios y lo que hice fue oscurecer un poco como las zonas más oscuras que yo sentía que tenían que ser como más oscuras y esto fue lo que hice en los dos lados la verdad este maquillaje me parece súper súper fácil aquí estoy tomando una base cualquiera esta base no la utilizo está súper súper vieja pero yo sabía que me iba a poder me podía servir para algo y aquí estoy tapando pero en toda la mitad del rostro en la división agregué como esa base así como en gotitas para que se viera como si la piel se estuviera derritiendo y fuera estuviéramos quedando como en el lado oscuro ahí se ve un poco difícil pero la verdad no es nada complicado simplemente tomé un poco de la base con la punta externa del pincel y la fui como colocando simulando como si estuviera coteando y es súper súper fácil bueno chicas y esto fue todo así queda nuestro maquillaje la verdad a mi me gustó muchísimo fue un maquillaje bonito y fácil de hacer espero les haya gustado este video no olviden seguirme en mis redes sociales que en la partecita de abajo y en la pantalla van a estar apareciendo muchas gracias por verme no olviden darle manito arriba si te gustó este video compartirlo con todos tus amigos y en la parte donde dice suscribirse al lado hay una campanita si le pican ahí van a tener notificación cada que suba video nos vemos para el próximo video bye bye Adiós.